Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de pu... Hola que tal a todos, bienvenidos a tu vuelta al canal, les hablo en peor, son tu vuelta en un nuevo episodio de Parasite Ape 2 Y bueno, chill, porque bueno, tienes que hacer la exageración Y bueno, básicamente en el episodio anterior, que recuerde, creo que derrotamos al... al NMS tipo elefante No me acuerdo exactamente como se llama ahorita Pero bueno, en este caso tengo que limpiar todas las áreas en general para poder tener más BPs Aunque realmente podríamos avanzar directamente hacia la zona final del juego Porque balas de rifles son bastante baratas Aunque me gustaría tener bastantes BPs al máximo para en el momento de llegar al final con el G final, obviamente Tener suficiente dinero para poder comprar casi todo, porque es un coñazo, es un coñazo Literalmente, si no traes una buena arma y las que te venden los soldados al final del juego Son muy buenas, son bastante rentables y para eso ocupamos bastantes BPs En este juego yo les recomiendo que siempre que puedan limpien todo Pero limpien absolutamente todo, 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 todo en el juego, todo Bueno, aquí hay bebés NMS, como siempre Bueno, aquí vamos a ignorar un poquito y voy a ir directamente... Vale, pene Vale, pepino Básicamente me tengo que acomodar el control, chicos Porque saben que papá está jugando como 14 millones de juegos O sea, bueno, vale, 14 millones de juegos y pues se le olvida como jugar Así que una disculpa por ese pequeño error que tengo siempre Voy calentando, digamos voy calentando Siempre es una modalidad distinta de juego En este caso tenemos una buena cantidad de BPs También podemos mejorar algunos P-Energy, pero bueno Me tengo que acomodar también al tipo de mecánicas Nombre, todo lo que estoy haciendo poco a poco para llevar un control de esto Esa serie no quería grabarla, quería hacerla en directos porque era más sencillo hacerlo Pero pues como no hay problema para hacerlas de esta manera Simplemente me la paso poniendo tetas o algo así Y ya con eso es suficiente En este caso tengo que cargarle el B-Energy Porque estos desgraciados son unos guarros En Scavenger estos hijos de perra son un coñazo en Scavenger Son un coñazo de verdad, te lo juro Por Dios bendito que me mira En Scavenger es un cáncer Literalmente, es un putísimo cáncer pasarte esta zona Porque estos desgraciados Es sin contar a los golems que hay por todos lados Y uff Tantito quieren los golems para reventarte la cabeza Y meterte una follada como nunca deberían dar En este caso, bueno, nos dan objeto Resplandor Voy a llevar todo, a todos modos lo voy a montar en la camioneta Debería vender, debería dejar cosas Porque tengo completamente No, no tengo tan lleno el inventario como yo esperaba A ver, déjenme ver también Déjenme acomodarme tantito al control Primero que nada, primero déjenme un poquito acomodarme Porque como les digo Llevo días que no juego a nada Y bueno, de tipo control tanque No como Resident Evil 2 Y que literalmente todo está básicamente en control tanque En este caso está preguntando si Flynn está bien Entonces voy a ir acá arriba Porque creo que cuando le doy la vuelta Automáticamente se restaura todos los Las NMC en ciertas zonas Es que es un coñazo Para obtener un perfect point Tienes que pasarte todos los Bueno, limpiar todas las zonas Que eso básicamente es lo que La mayor parte del tiempo de este juego lo haces Para obtener una cantidad de VPs geniales Para poder comprar lo que quieras Y en los siguientes modos Se siga desbloqueando cosas nuevas Y que puedas sacarle provecho totalmente al juego En este caso ya detectamos a los NMC Además a los que no les puedo pegar desde ahí No, estos son de los gastos Sí, yo sé que vamos a matarlos así Sin problema No quiero batallar Tengo balas bastante buenas Bastante cantidad de balas Quiero ahorrar un poco de balas Tenemos aparte un montón de... De Pedergy En este caso podría mejorar el metabolismo Pero mi prioridad ahorita es mejorar el tiro energizado Porque más adelante lo vamos a ocupar La cura es bastante útil Pero yo por ejemplo Mi recomendación si es tu primera partida Te puedes ahorrar todos los BP que puedas Para la siguiente partida Intentar ir al máximo Yo cuando jugué la primera es este Parasite Y yo tuve el problema de gastarme rápidamente Todos los BP en cuanto los conseguía Incluso hay unos objetos que son muy útiles Que son el Holy War Que creo que la tengo equipada en este caso No me acuerdo que mejoraba el Holy War Creo que el uso de la magia Bueno, el App Energy de cura Mejora muchísimo lo que viene siendo Digamos la curación La hace muchísimo mejor Que yo recuerdo No me acuerdo exactamente Esos objetos nunca te los gastes Son súper Extremamente importantes en este juego Así que si tienes en la cabeza De gastártelo No lo hagas No lo hagas Tengo que hacer una miniatura De este juego también Se me olvida Bueno, aquí vamos a ver a Douglas Bueno, creo que puedo limpiar un poquito más la zona Para no hablar con Douglas todavía Se pregunta si Flynn está todavía bien Voy a limpiar la zona Es que tengo que limpiar la zona Es un coñazo Pero si alguien tiene que hacerlo Y ese soy yo Bueno, aquí hay unos desgraciados aquí Obviamente los bebés castrosos Los bebés castrosos Literalmente son una forma pequeña De también lo que pudo haber sido el elefante Un montón de escarabajos Se muere En peor ¿Por qué no se acomoda la pistola? Es que el control está raro Les digo Este control Yo no sé cómo estoy jugando varios juegos Con ese control de mierda Es un coñazo Es un coñazo Están jugando con ese control Listo, ya limpiamos esta zona Vámonos de aquí Yo siempre, como les digo Trato de limpiar la mayor cantidad de zonas Por eso me van a ver avanzando poco a poco En este juego Porque normalmente la mayoría Trata de limitar esto En el juego De literalmente ponerse a grindear Porque es grindear Este juego es grindeos Grindeos El The Game Todo es grindear Todo, todo, todo Lo que viene siendo este juego Es grindear Que consigues esto Grindear Que consigues esto Grindeas Grindeo Grindeo Todo grindear Que luego me da risa Que la P08 La ponen como la mejor arma Simplemente porque La P08 Para poder avanzar rápido Cierto La P08 Tiene un crítico bastante elevado Pero también no exagero O sea La gente normalmente Siempre se ve un speedrun De alguien Y piensan que ya se pueden hacer Ese speedrun De ellos Pero Se lleva una gran sorpresa Cuando el juego Les pega una cachita en la boca Y dicen No, papá ¿Por qué vas aquí? Porque no juego También como sale en el video Pues obviamente Porque esas personas Llevan jugando ese juego 400 millones de veces Y Horas también jugadas Son las mismas O sea Yo este juego Me lo juego varias veces Me lo sé casi de memoria No todo al 100% Porque siempre se me olvidan cosas No me puedo acordar De todos los juegos O sea Una persona normal Funcional No se acuerda de todo No Pero nunca falta El chavo Eji Pequeñito Que cree que Por Por saber Hacer un par de truquitos Ya se sabe Todos los trucos del juego En general Todos En todo el juego O sea Todos Todos Nada de Ay me hace este truquito Poquito No Todos Todos los trucos del juego Se lo saben ¿Por qué? Por sus cojones Si tuviera el flasher O los hubiera matado Un solo disparo Pues con el flasher Los flasheo Y los viejos ciegos A ver Déjenme ver aquí Bueno ya tenemos Toda la recuperación Al máximo Ahorita lo bueno Es que estoy en modo cómodo En modo súper cómodo Porque no tengo No sé Juan el modo Scavenger Porque Y cuando juegas El modo Bestia Que literalmente Todos los enemigos Son unos putos Asesinos Te hacen nomás Y se escupen en el hoyo Y te van Y se van O sea Te escupen en el hoyo Del ano Y se acabó Se acabó el juego Bueno No voy a hablar todavía Con Douglas Me voy a esperar Antes de hablar con ese men Porque creo Creo que se salta La siguiente cinemática Y creo que los Las casas que están aquí No las puedo seguir Bueno no las puedo matar En ese momento Aquí vamos a la General Store Creo que me mataron La última vez Aquí Que yo recuerdo Es que no me acuerdo Llevo días que jugué Bueno Días Llevo semanas Que jugué este juego Y ya no me acuerdo Semanas Pero semanas O sea Mes Yo creo que llevo meses Que no juego Jurassic Eve Órale Órale Me suena tomando También el control Porque pues Tristemente el control No te enseña a jugar Nunca Bueno Cuando empiezas a jugar Si empiezas con tu MP9 Que es una mierda Esa pistola Nunca Yo siempre voy Por el rifle La escopeta Es bastante buena Si vas a andar Patando a los A los caballos Sexuales Esos Pero En general En general El rifle Es lo más útil Que puedes llevar Obviamente Las balas Son más caras Por obviedad Pero pues No le va a ser feo Unas cuantas Me cago Me acaban de venenar Pero bueno Vamos a usar el metabolismo Que me lo siga También es un coñazo Pero mi recomendación Es que Si este es su primer playthrough Y quieres seguirlo jugando Varias veces Para que es bloqueando Las cosas Eh Mi recomendación Es que no gastes Casi BPs Gasta muy pocos BPs Creo que me quedan Pocas balas Eh ¿Cuántas balas me quedan? Me quedan 60 En el cartucho Tengo cuántas balas Eh Vamos a ver Si si no se mata balas Todavía Todavía aguanta Wex Todavía aguanta Si aguanta todavía esto El avanzado de este juego Es literalmente Matar a todo lo que se mueva ¿Por qué? Por mis huevos Bueno aquí están Los dos perros estos Bueno los dos Los dos caballos Sexuales Tiro en el cruzado Para que no se me hagan Tan complicados ¿A mi mir? ¿Qué dije a mi mir? Puto Creo que aquí me mataron Pero fue un directo Bueno un directo anterior Por eso No tengo como recuerdo De que me reventaron la cabeza Porque ahora Mira Gigi Estos dan super Gigi Debía empezar el 1 Yo creo Pero No pasa nada El 2 es mi Mi Parasity favorito El 3 Me dicen En peor El 3 se va a gustar No me gusta el 3 El 3 la verdad fue completamente destruir la saga de Parasity Desde mi punto de vista Por eso Ya cuando empezaron a meter los viajes esos en el tiempo Es que me tiraron unas pendejadísimas Pero unas pendejadas O sea el juego de por si es raro El juego de por si es una fumada Y todavía me sacan esa mierda Pero se lo sacan de los cojones La historia Y todo eso A mi me tocan los huevos Me tocan demasiado los huevos Que luego te la quieran vender Como la mejor historia De todos los videojuegos De la PSP Aparte que en la PSP Jugar con el Con la palanquita Jugar con la palanquita De la PSP Es imposible Es una pedazo de mierda La palanquita Yo no se que hacer De la ver No se le ocurrio Y si ponemos una palanquita O sea Ese hijo de puta Espero que lo hayan violado En una esquina No se Que algún desgraciado Tenga antojo De un buen japonés Porque creo que este juego Lo hicieron 100% Bueno el diseño ese Lo hizo un japonés Espero que en alguna esquina Le hayan dicho Hola papito Que estas haciendo No pues aquí tranquilo Fumando Y yo de repente Llego para atrás Hora de papi Prepara ese culo Que ahí te voy Prepara ese culo Que ahí te voy Porque Dios santo bendito Como puedes haber programado esto Te lo juro Dios bendito Yo no se como lo hiciste Hijo de puta Me da una pereza Ir hasta allá Bueno vamos a ver Rapidito Bueno sirve que esta serie Se alargue un poquito también Porque pues obviamente Para mi pues Trata de hacer truquitos En este caso voy a tratar De conseguir todos los Materiales de Ofuda Y toda esa hueá Porque pues Es lo que me gusta Recolectar todos los objetos En el juego Aquí creo que hay un cazador De alto nivel No sé ya lo matamos No es el hijo de puta Que tenía el Bueno el El NMC Que desaparece El hijo de perra ese Que nos pega una violada Una semántita violada Que nos deja Todos tirados En la esquina Lo gracioso es que Esta puerta Esta puerta que está aquí Ya verán en que está conectada Si nunca has jugado el juego Vas a descubrir que está conectada El sábado por cierto Va a haber directo De Soul Raven Legacy of Kain Legacy of Kain Mucha gente Desconoce Que realmente Legacy of Kain Es una saga De Es un legado Pues de De digamos De la sangre Vamos a decirle Porque O sea la historia Está bastante buena El primer juego Que salió Creo que salió En el 93 Me tocó jugarlo Cuando estaba Como en el 2004 O algo así Me tocó jugarlo Mucho después No lo jugué En tiempo y en forma A ver Aquí voy guardando Cosas que no ocupo Porque bueno Que ya me las voy a llevar De plano Que realmente es basura Lo que voy a dejar aquí Porque pues No lo voy a usar Mira Este lo voy a dejar Es que literalmente En este modo Yo nunca uso Ni tónicos Ni balas Ni este estilo Granadas de las Airborne Yo no uso nada de esto Nada de esto Simplemente con mi reflexito Chingón Es lo que me pasa el juego Ya el lanzacohetes Si lo uso El lanzagranadas Perdón Si lo uso Pero Ya que estamos En cierta zona En el juego En este juego Te dan Las granadas Bueno Las granadas gratis Creo que está en el camión ¿No? O más adelante No lo recuerdo Pero literalmente Yo siempre me pongo Como digamos De reto Pasarme este juego Sin usar ningún tónico Porque también te cuentan Los BPs que vas consiguiendo Te dan la mitad De lo que cuesta el BP En la tienda Y pues no está nada mal Si quieres obtener Un puntaje bastante alto Bueno aquí hay Dos caballos sexuales Dos caballos homosexuales De las montañas Vamos a pegarle Una calentadita de estas Vamos a achicar Ese caballos Eso no me ha detectado Ahí está Ahí viene Ahí viene No te va a jalar Bueno ya listo Limpio todo Todo el desierto Lo gracioso Y lo que siempre Me encabronaba Que siempre que limpiabas Toda la zona Dices a huevo Ya no voy a tener Que volver a limpiar Cinco minutos después Ya se llenó De desgraciados Otra vez ¿Por qué? Porque el juego Te odia Aunque Ayabre Está bien sabrosa Ayabre Mira por ejemplo En esta versión Ayabre No me gusta mucho No me gusta mucho Como se ve el diseño De ella No me gusta No me atrae físicamente El de la versión De Playstation 1 Está pero guapísima Con el pelo cortito Bueno con el pelo largo Perdón Se ve hermosa Aquí se ve bastante Tosca y grande Pero no tiene nada de malo Simplemente que no me gusta El diseño que tiene No sé Se me hace Un poco rara Un poco rara Para serles sinceros No me terminé de gustar Ay pero no es para que te guste Es para que Tú conozcas al personaje Y me voy a hacer dos pajas Todos tuvimos un crush De videojuegos En este caso Ayabre Pudo haber sido el crush De todos Que faltaría más Que como se llama Brian Larson Quiera ser el Bueno el personaje De Ayabre También faltaría más Saben que siempre Me hubiera encantado Verla como una Como la personaje principal De una película De De como se llama Ya sé que hay una película En Japón No me vengan con mamá Ya lo sé Y el libro también Ya sé que viene en un libro Pero bueno Lo importante aquí es que Yo siempre pensé En Mariska Hargitay Esa chica No sé Bueno es una señora ya Es una señora ya Es con sus años ¿Se acuerdan de la ley del orden? La La chava Bueno la que llegó a ser Teniente Del escuadrón de policía A ver si puedo entrar aquí No No me voy a dejar entrar Ahí está Qué pedazo de bestia Hija Mis minas no le hacían Ni cosquillas Estaba mamadísimo El hijo de puta Pero gracias a ti Está herido Solo un poco raspado Oye He terminado de reparar el camión Toma la llave La llave del camión Gracias Lo malo es que Miren esto Ah no se ha llenado Pero bueno Tenemos que hablar con Kyle Tenemos que hablar con Kyle En el En el putero Tenemos que hablar con Kyle En el ¿Cómo se llama? En el En el bar En el bar creo que está pisando todavía O ya se ha herido No lo recuerdo Aquí hay una de las mejores armaduras En este desierto Pero tienes que regresar al rato Pero luego les digo Coma Me da pereza Me da muchísima pereza No 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 Uff Bueno igual me Me contagiaron del SIDA Hey perro Tranquilo Pero Me cago en la madre santa Estoy Estoy en mala posición Me están metiendo una chinga Estos desgraciados Pero bueno Ya quiero tener la Tactical Beast Que viene siendo La traje de los del equipo SWAT Pero falta un rato Falta un rato Para poder obtener esta bestialidad Ya quiero ir al shelter Para ir a matar Los desgraciados también Tengo el disco 2 Por cierto Si tengo el disco 2 Descargado Creo Si Si porque no va a ser Que esté jugando Y se me olvide Que tengo que conseguir el disco 2 Si no lo tenga Que seré un coñazo Porque Saben que yo jugué con Onocross La versión traducida Que está extremadamente bien traducido En este juego Está extremadamente bien traducido Y Y no No me agarraron el disco 2 No sé por qué Nunca pude hacer que me agarrara el disco 2 Porque según tenías que montar Una máquina virtual Pero yo no sabía hacer máquinas virtuales Cuando era Cuando era chavo Hoy en día ya pues Me vale pepino Ahorita me creo una máquina virtual Incluso Ya Windows 10 Automáticamente te deja montar una ISO Antes ocupabas Bueno Antes usábamos mucho Lo que viene siendo El Daemon Tools El Daemon Tools Es lo que más usábamos Para descomprimir archivos de ISO Bueno Montar imágenes de ISO Hoy en día pues Ya no necesitas nada de eso Porque el Windows 10 Tiene su propio montador Te puede hacer una imagen Sin la necesidad del disco Super G A ver Aquí está Kyle O ya se fue No Kyle ya se había ido Si Esa escena del Kyle Ya la habíamos visto creo Si no No me acuerdo Es que no lo recuerdo Tengo vagos recuerdos Ciertas cositas Así que pues Trato de terminar las series También que tengo pendientes Para hacer lo mismo Que con las series de Castlemania Me estoy pegando una chinga Pero pues Poco a poco vamos terminando Las 16 horas que me pegué Jugando al Castlemania El A ver No voy a grabar a Jack Justamente con Con Douglas Me va a dar la pistola Esta la MP100 Que gasta Que está bastante bien Si no quieres gastar balas Pero No tiene un daño muy grande Pero pesa un poquito Tal vez voy a decir que arma es Creo que es la SP100 Creo que se llama Es la SP100 La que nos da Si salvas a Douglas Si salvas a Douglas Del elefantón Del NMC elefante Sale Que te dan una Bueno Te dan una Te dan una arma De como que 100 rounds Tiene 100 balas Pero son balas De las normales De esas que no valen Ni 5 en pesos Las de 9 milímetros Están bastante bien En calidad Precio Digamos ¿Dónde te habías metido? Ahorita se va a llenar Creo ya Se va a llenar ahorita Lo de NMC Está fuera del pueblo ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? Ándale cabrón No, nada Casi me queman viva Está ligando Está ligando No parece que lo está ligando Perdón por haber desaparecido Pero estaba buscando Información sobre este refugio He averiguado algo terrible Son hombres Es la área 51 ¿Qué? Escucha La canción Algún virus Como el Del ébola Y el VIH Son capaces De alterar La genética De su huésped ¿Cierto? Los retrovirus Parásitos Que infiltran Sus genes En otros seres Disculpa Olvidaba Que eres experta En el tema Ahora bien Modificando el genoma De esos virus Pueden obtenerse Vectores virales Virus capazes De transportar Genes alterados A las células Se los utiliza Hace tiempo En la terapia Genética Bueno De génica Humana Estúpidamente Leí genética Porque soy idiota Exacto ¿Pero qué ocurre Si esos retrovirus Son de un tipo Que afecta A las células Reproductoras Los genes Modificados Se transmiten De padre A hijos Correctamente Y una epidemia Puede llegar A alterar La misma especie En los genes Humanos Se ven Huellas De epidemias Pasadas Correctamente De esa manera Los virus Han afectado Nuestra evolución Si es cierto Eso es bastante Cierto En la vida real Eso es bastante Cierto No es broma Espera ¿No querrás decir Que las Neomitocondrias Ay Ay Sentí algo En mi ano Es una cosa Súper fumada Pero ¿Te sientes mal? Estás pálida No es nada Las NMC Que andan por aquí Tienen huéspedes humanos Si a las Neomitocondrias Se suma El poder De reproductores De los virus La pesadilla Que vemos aquí Se propagará A todo el planeta Tenemos que hacer Una limpieza Porque salió Una pesadilla Sin fin ¿Para qué Alguien haría Para qué Haría alguien No tengo ni idea Pero algo es seguro El virus Lo están creando En ese refugio Y creo que se Transmite por aire ¿Qué dices? Si es espantoso El coronavirus Puede que sea Demasiado tarde Pero si logramos Llegar al refugio Quizás Podamos hacer algo Vale Al refugio Entonces Así se habla Tengo bastante Bien ubicada La entrada Déjame conducir Cabrón Ya sabe Cómo está el pedo Tú carga lo que necesites En la caja del camión Ese cabrón Ya sabe Para que lo sepan Entendido Es obvio que ya sabe Pero pues Para que lo tengan en cuenta Te espero aquí Literalmente No pierdas tiempo En lo que ya charlamos aquí Se acaba de llenar Todo el campo Otra vez de NMSS Lleguen Miren Chequen esto Ah no se llenó Gracias juego Al fin Al fin me siento recompensado Por no recibir mierda El problema Es que justamente Ahorita Me va a pedir Meter el disco 2 Y no lo tengo Descomprimido Creo Y va a ser un coñazo No sé Si dejar el episodio Por aquí Van a ser como Veintitantos minutos Como veinticuatro Veinticinco Pero Es que como no tengo El disco Descomprimido Y no sé si lo va a coger A la primera el emulador Te esperaba Gracias eh Esa caja Hay una muestra De mi gratitud Es una pistola Un poco pesada Pero que puede disparar 100 balas seguidas Es una máquina infernal El cargador Tiene una peculiar Forma cilíndrica Si si Comprendo Me será muy útil Gracias Miren este pedazo De arma Gran pistola Es un boquete Esa mierda Esta mierda Es un puto boquete Es la M950 Se me acaba de desconectar El mando Bien hecho Ahí está Pinsola con Gran capacidad De carga Calibre 9 milímetros Agarra las Hydra Las PB Y las Spartan Las PB No me gustan mucho Porque quitan una mierda Y son fáciles de conseguir En este caso Ahorita vamos a ir A un basurero Vamos a ir a que nos violen El ano Así que en este caso Tenemos 8000 BPs Vamos a comprar balas Porque Me daré a comprar el cargador Sería lo más inteligente De hacer Porque a partir de aquí Vamos a ver un montón De NMCs Lo que voy a comprar son Granadas Porque sigue un jefe Y en el jefe ocupamos Un par de granadas En este caso Me voy a comprar unas 8 Con Bueno 64 No pasa nada No pasa nada Las voy a ocupar de todos modos Siempre termino ocupando Un montón de granadas Más adelante Porque hay varios jefes Que tenemos que matarlos Con granadas No pasa nada No gaste mucho Pero las importantes Son las balas de rifle Si se dan cuenta Tengo nada más Ya 20 balas Voy a llevar todo El stack completo Y me voy a llevar Ahorita Arma Esto nunca lo compro Armaduras Nunca compro Sin antes Nada de esto Se me hace Completamente inútil Mi recomendación Es que siempre Te termines comprando En este caso Yo sería el cargador Porque lo vamos a comprar Más adelante Porque hay muchos Muchos NMCs adelante Ve con Dios Ya sé que podré usar La pistola esta Por ejemplo Esta pistola Cuando estás jugando El modo Bueno el que sigue No me acuerdo Si es el modo scavenger O el modo No me acuerdo Como se llama El siguiente modo Esta pistola Te sale Bastante rentable Si vas a jugar El juego Con ese tipo De modalidad Porque es un coñazo Mejorar las malditas armas Si acaso Le voy a meter El cargador Para convertirle En el más dos Y ya podemos cargarle El rifle Como debe ser Con las 90 balas Para poder De hacerle la cabeza Al cabrón Que se nos ponga enfrente Me quedo con 2940 BPs Como no voy a jugar En modo scavenger Por esa razón Me vale pepino Gastármelo Otra cosa Tengo el informe Sobre el tal Kyle Madrigan Nació en Texas Recién Irvine Irvine Perdón 21 años de edad Cabello de castaño Ojos castaños Es medio puñalón Le gustan los hombres 4 años en la fuerza aérea Y 3 años en una agencia De detectives en Los Ángeles No encuentro nada Sospechoso Parece que no se puede Confiar en él Lo gracioso es que Realmente siempre Que investigas a alguien Si pertenece a gobierno O pertenece a algún tipo De empresa Secundaria o externa O una empresa privada En este caso Nunca vas a encontrar Información destacada De las personas Pero bueno chicos Voy parando el episodio Justamente aquí Porque quiero ver Si va a funcionar En el siguiente video El ¿Cómo se llama? El disco Así que Lo voy a descomprimir Y ahorita voy a ver Cómo funciona Voy a tratar de montarlo Una vez en una imagen Para que no me genere Ningún problema Así que Bueno chicos Voy parando este video Ya saben si te gustó Este video Apoyarme con un like Suscríbete al canal Suscríbete al canal Dale click a la campana Para que tengan notificaciones Cuando voy directo Sígueme en Twitch En todo todos los días Sígueme en redes sociales En todo en Facebook Como en Twitter En la descripción Salud en directo Ya se harán cuenta Que no he dormido Pero pues no pasa nada Ya saben que mi forma De hablar cambia muchísimo Ya saben 50 likes Y el siguiente episodio Así que Y bueno perdón Y sin nada más chicos Les hablan peor Que tengan un 60 días Y nos vemos en el siguiente video chicos Y como siempre Muchas gracias A todos los miembros del canal Que son los siguientes Hasta pronto chicos Salud en directo